El de las cejas, me he sentido mal Porque ya estoy ocultando muchas cosas Y realmente ya no estoy bien Sé que vos te sentiste así también Y son cosas que me destrozan Que solamente al verme ponen a preguntarle a la vida El por qué ya no te puedo tener Y lo asimilo, sigo sin patrasearme en el camino Recordando lo que compartimos Y si preferiste estar con alguien más Lo voy a aceptar, sé que mejores cosas para mí tiene el destino Y sigue pasando el tiempo Y sigo pensando en cómo nos perdimos En lo que fui bueno, en lo que fuimos Todavía sigo pensando en el primer día que nos vimos Recuerdo que con la mirada coincidimos Y mi corazón lo espera que pienses de otra manera Sabes lo que hago por ti, también quedaría lo que fuera Contigo soy diferente porque estoy consciente Que eres especial y que no eres una cualquiera Créeme cuando te digo no me importan las demás Entiende que como ellas y hay muchas más Yo soy el único que está para ti Y eso lo sabrás Cuando sepas que otro como yo en este mundo Nunca lo vas a encontrar Ni un abrigo, un testigo Una persona que no solamente en los momentos buenos Quiera ser tu amigo Y espero que el que ahora esté contigo Te haga sentir mejor de lo que te sentías conmigo ¡Ah!